Hoy tenemos esta teja antigua y la vamos a decorar. Como podéis ver, le he hecho dos agujeritos arriba para poderle meter una cuerdecita y colgarla. Es muy fácil, con un punzón o un destornillador se puede hacer muy fácilmente. Para empezar, vamos a pintar toda la teja con gesso o imprimación. Primero, el gesso nos proporciona una base blanca sobre la que trabajar y segundo, es un producto que tapa la porosidad del barro, de la teja. Con lo cual, no va a absorber pintura o pintura o cualquier otro producto que pongamos. Así que, una capa de gesso por delante y por detrás. Por supuesto, además del gesso, podemos utilizar cualquier imprimación todoterreno. Este es un trabajo de decupas con relieve. Así es que vamos a utilizar esta preciosa servilleta. Voy a cortar la mitad de la servilleta, que es lo que vamos a necesitar. Quitamos las dos capas blancas de detrás y nos quedamos con la capa decorada. Y ahora, con una tijera, voy a recortar el contorno del cartel completo. Y del otro cuarto de servilleta, voy a recortar los carteles por separado. Cada uno de los carteles que hay, pero los voy a cortar por separado. Ya tengo preparada la servilleta. Como veis, aquí tengo los cartelitos por separado y el cartel completo. El cual voy a pegar sobre la superficie de la teja. Con un pincel ancho y plano y pegamento para decupas, vamos a pegar la servilleta en nuestra teja. Con pinceladas suaves, sin apretar, ya que si apretamos podemos romper la servilleta. Siempre el pincel bastante cargado de pegamento. Y como veis, he dado una primera pincelada central para sujetar la servilleta. Y partiendo de esa primera pincelada central, voy aplicando el pegamento hacia el exterior. Por un lado y ahora por el otro. De esta forma quedarán las mínimas arrugas. Y de esta forma pegamos el cartel sobre la teja y lo dejamos secar. Para el siguiente paso vamos a necesitar estos colores. Azul claro y blanco. Vamos a ir combinando los dos colores en el pincel para formar un cierre. Mezclamos los dos colores en el pincel. Y a toquecitos vamos distribuyendo la pintura. Cuanto más abajo, más claro, más parte de blanco vamos a aplicar. En la parte de arriba de la teja irá el azul más puro. Y vamos bajando, aplicando más blanco que azul. De esta forma nos va a quedar un degradado precioso. También podemos utilizar un pincel de esponja para difuminar los colores. Si aplico un poquito más de azul, lo voy difuminando con el pincel de esponja. La idea es crear un cielo con nubes. Con el mismo azul cielo voy a pintar la teja por los laterales y por detrás. Ahora vamos a pintar el suelo sobre el que descansa el cartel. Para ello vamos a mezclar en el mismo pincel marrón chocolate y ocre. Y vamos a dar pequeños toquecitos para crear sensación del suelo. Utilizamos un poquito más de ocre para la zona fondo del suelo. Con el mismo pincel vamos a ir pintando una especie de hierba, pero del mismo color marrón. Del más oscuro vamos a dar toquecitos así con el pincel hacia arriba como si fueran ramitas de hierba. Os debe quedar algo así. Para crear el relieve vamos a utilizar silicona caliente. Y como veis en la imagen la voy a ir aplicando sobre los carteles a los cuales le voy a poner el relieve. Vamos aplicando con una pistola la silicona por encima de la servilleta. No voy a aplicar la silicona sobre todos los carteles, sino que lo haré sobre los más grandes para dar sensación de profundidad. Para alisar las siliconas, la superficie para que quede mucho más plana, podéis ayudaros de una espátula. De esta forma no van a quedar muchos resaltes sobre la silicona. Y continuamos aplicando la silicona sobre, ya os digo, no todos los carteles, sino tres o cuatro de ellos. Los más pequeñitos que tienen sensación de estar más lejos, eso no lo vamos a resaltar. Solo resaltaremos los que a simple vista vemos en la servilleta que están más grande, como más cerca. Ahora vamos a colocar los carteles que habíamos recortado de la servilleta. Los colocamos en su sitio y los vamos pegando con el pegamento para decupar. Pecamos el pegamento por encima de la servilleta para que se pegue sobre la silicona. Y hacemos lo mismo hasta llegar al último cartelito que es el más grande, el que pone el biche. Nos aseguramos de colocarlo bien, que cubra toda la silicona, bien alineado. Y ahora aplicamos el pegamento por encima. Y así tenemos nuestro decupar con relieve. Una vez seco el decupar, vamos a pintar ramitas con pintura acrílica de color verde. Simulamos un poquito de hierba de color verde entre la hierba marrón que habíamos pintado. Con un pincel de esponja voy a aplicar un poquito de verde en el fondo, digamos en la base del suelo, para que se mezcle con el marrón. Como toque final aplicaré una capa de barniz brillante sobre toda la superficie de la teja. Como colgador voy a utilizar un trocito de cuerda. La voy a pasar por los agujeritos y le voy a hacer un nudo. Y aquí tengo el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado y si es así, dejadme un comentario, dale a like y no olvides compartir este trabajo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.